Entre la ciudad y la montaña, Aquiles Borges. Soñando con las historias que los libros dejan en nosotros. Una huella que adentra nuestra alma en lugares infinitos a los que solo viajamos con la imaginación. Personajes que tal vez podríamos ser cualquiera de los otros. Viajando por esos lugares encontré a un narrador de historias. Aquiles Borges y su libro Entre la ciudad y la montaña. Y como dice el poeta, quiero recordar a ustedes que me leen y me escuchan. Que las aventuras y desventuras de mi libro no son un relato cronológico, ni tampoco una novela concertada. Sino la vida de nuestro héroe que cuenta pasajes de su tiempo y de sus recuerdos. Un libro escrito y narrado que te hará viajar sin rumbo a lugares siempre lejanos.